Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos. La infanta Cristina de España debe ser juzgada junto a su esposo. Así lo sentenció un juez sobre el caso de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Al Gutmann nos tiene más detalles desde Madrid. Adelante, Al. Muy buenos días para ti. Alejandra, buenos días. Solo ha pasado seis días desde la proclamación del nuevo rey Felipe VI, cuya hermana, la infanta Cristina, ahora y su marido, y ahora están en el foco de este juez de investigación de Palma de Mallorca, que concluye su investigación larga durante varios años y dice que deberían enfrentarse a un juicio. Pero hay partes que dicen que no. Y el fiscal de este mismo caso ya ha dicho que va a recurrir ante una instancia mayor para evitar que la princesa Cristina tiene que enfrentarse a un juicio. De todos modos, el núcleo del caso, que ha dañado mucho a la imagen de la Casa Real, algunos analistas dicen que ha contribuido a la decisión del rey Juan Carlos de abdicar a favor de su hijo, todo esto en las últimas semanas. El núcleo de este caso es sobre el supuesto desvío de fondos públicos hacia los bolsillos propios de Iñaki Urdangarín, también el marido de la infanta Cristina, el juez diciendo en su auto que ella misma se lucró propiamente y también facilitó a través de sus acciones que su marido pudiera lucrarse, cosa que ellos niegan. Alejandra. Al, también se había hablado antes de la proclamación del ahora rey Felipe VI de una posible ley de inmunidad hacia el rey Juan Carlos. ¿Qué se sabe al respecto? El partido en el poder, el partido conservador, el partido popular votó solo a favor de tramitar esta ley para aforar al rey Juan Carlos. Él sigue con el título del rey, pero ya no es el rey Juan Carlos I. En favor, según el presidente del gobierno, para un señor que sirvió al Estado durante casi 40 años, debería tener el mismo grado de protección contra cualquier plieto, por cualquier ciudadano, que goza, por ejemplo, varios parlamentarios que ya han dejado su servicio en el parlamento. Pero los que están en contra, por ejemplo, el partido socialista abstuvo en esta votación y varios otros partidos más pequeños votaron en contra porque ellos dicen que no debería seguir con este tipo de inmunidad, esta protección el rey Juan Carlos. Nadie está hablando de este tipo de protección, no obstante, para la infante Cristina, que ahora, a raíz del nuevo rey Felipe VI, la infante Cristina ya no es miembra propiamente de la familia real. En cambio, es simplemente la hermana del rey. Alejandra. Gracias por estar con nosotros con la información al Goodman en vivo desde Madrid. Que tenga su muerte.